Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy regresamos con una sección que tenía abandonada por durante, yo creo que ya años, y al decir años, hoy es más de dos años que tenía abandonada esta sección. Y les voy a explicar más o menos las bases del cómo empezar a editar un video. Y sí, voy a revelar muchas de las cosas que yo hago para editar mis propios videos. Que más o menos cómo hago los cortes, cómo grabo los videos, en qué formato es bueno tanto importar como exportar, entre otras cosas. Así que bueno, si eres youtuber o quieres comenzar a aprender un poquito más de edición, este video te va a venir muy, pero que muy bien. Bueno, primero que nada, déjenme decirles que yo trabajo con Sony Vegas. ¿Por qué trabajo con Sony Vegas? Ok, existen más programas y se supone que más profesionales, entre muchas comillas, tales como Premiere o Adobe After Effects y todos esos. Pero nada, nada fuera de la realidad. Si tú quieres editar video de una manera sencilla, rápida, y no quieres hacer una película, no necesitas Premiere. De hecho, el especial 50 mil suscriptores que tú ya viste hace unos cuantos días que subí al canal, lo edité en Sony Vegas. Y si te fijas, es un resultado muy bueno y muy profesional. Entonces, bueno, de hecho, te voy a dejar un pedacito para que veas cómo es que se ve. Adiós. Entonces, pues bueno, a eso puedes llegar con Sony Vegas. ¿Quieres llegar todavía más arriba de lo que te acabo de mostrar? Busca Premiere o busca After Effects o este tipo de cosas. Pero si tus objetivos en estos momentos es llegar a lo que te acabo de mostrar, pues hay que utilizar Sony Vegas porque va a ser uno de los programas más fáciles y más sencillos. Y que lo vas a poder descargar, digamos, gratis, entre muchas comillas. Tú me entiendes, ¿no? Bueno, si lo quieres descargar, es tan solo que lo busques en YouTube. Es un programa que lo encuentras en muchísimos tutoriales para descargar. En estos momentos yo estoy utilizando la versión de Vegas 17. ¿Por qué utilizo esta versión? Porque es la versión que me deja renderizar con mi tarjeta gráfica, con mi GPU de NVIDIA. Y esto me facilita las horas de renderizado a la mitad. O sea, sé que si un video dura 10 minutos con este Sony Vegas 17, yo lo renderizo en 5. Un video de 10, lo renderizo en 5. Imagínense la velocidad. Y no tanto porque tenga buen procesador. No, lo estoy renderizando como tal con la tarjeta gráfica, con una codificación de la propia tarjeta gráfica. Y por eso queda muy buen video a muy buena resolución. Entonces, pues bueno, vamos primero que nada. Yo les voy a explicar más o menos qué es lo que yo hago para editar. Y ya ustedes van a ir agarrando consejitos propios, ¿ok? Sé que muchas personas estaban esperando este video y me alegra mucho que tengan esas ganas de comenzar un nuevo proyecto en YouTube o en cualquier otra plataforma. Pero bueno, archivo nuevo y esta es la plantilla que yo utilizo. 920 por 1080 a 30 o a 60 cuadros por segundo. Yo selecciono si tengo, por ejemplo, un video de algún videojuego que se vea súper fluido. Pues lo pongo a 60, pero obviamente me va a ocupar más espacio en el disco duro. Va a tardar más en renderizarse. Y obviamente tiene que estar grabado a 60 cuadros por segundo. Pero bueno, en estos momentos yo voy a utilizarlo a 29.9, o sea, 30 cuadros por segundo. Vamos a darle a aceptar y se nos va a crear obviamente nuestra pista del video. Pero bueno, una vez que ya tenemos esto, obviamente tenemos que tener nuestro video ya grabado. Yo tengo esta carpeta que de hecho se les voy a mostrar. Es donde tengo todos mis videos grabados a día de hoy. Este video que tú estás viendo aquí es el que se está grabando justo en este momento. Pero bueno, aquí tengo un video que hice para la universidad. Que me va a servir para mostrarles qué es lo que yo hago básicamente para hacer un video muy sencillo. Pero meterle algo de edición, algo de música, algo de acercamientos, entre otras cosas, lo típico que ves en mi canal. Así que bueno, vamos a pasar ese video que te acabo de mostrar aquí a lo que viene a ser la barra de inicio. O la barra, no más, la barra de, digamos, la barra de tiempo, ¿ok? Así que bueno, nos va a pedir que si deseamos coincidir el 1920x1080 del video con lo que acabamos de hacer. Yo le voy a dar que no, porque pues ya lo tengo hecho. Ya fue lo que hicimos al principio. Y bueno, fíjense que ya tenemos aquí nuestros picos de audio, tenemos nuestra parte de arriba el video. Y yo utilizo muchísimo, este es un... Les digo, este video va a ser más que nada consejos propios que yo les quiero dar para que ustedes agilicen su manera de editar. Y pues puedan hacer un video rápido y no se tarden como los youtubers a veces dicen, ¿no? Que, ay, no, es que duré tres horas editando este video. Yo la gran mayoría de los videos que tuve en el canal, eh, tardo por mucho 20 minutos editando, 15 minutos editando. Videos pequeños como este, bro, en menos de dos minutos te lo tengo. ¿Por qué? Porque vas con el tiempo practicando, ensayando y vas teniendo una manera de editar más fluida, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, aquí comenzamos lo típico. Mucha gente ha visto que en cuanto inicia el video, es como que no recorta ni el principio ni el final. Y así directamente lo pone y fíjense lo que pasa. Hola, ¿cómo están? ¿Vieron? Todo este espacio donde no digo nada, estoy volteando ahí como al horizonte, al vacío. Eso ustedes lo tienen que cortar directamente. Aquí yo estaba viendo para darle al botón de empezar a grabar. Entonces todo esto, obviamente, simplemente recortamos. Por esto me gusta Vegas, porque es muy sencillo de utilizar. Y bueno, una vez que ya recortamos ahí, fíjense lo que dice el video. Hola, ¿cómo están? Yo soy Edwin Miguel Martín González, tengo 21 años. Y el día de hoy te voy a contar un poquito sobre mi experiencia en la carrera y qué es lo que principalmente me apasiona sobre ella. Ok, si se fijan, ¿cómo hago yo esto para poder expresarme y no trabarme tanto? No, no quiero, esto es bien importante, no graben todo de sopetón. Eso es, digamos que es el principal objetivo del video, explicarles por qué no tienen que grabar todo así, hablando, 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 hablando. Cuando tienes muchos años de experiencia, vas pudiendo hacerlo, como en estos momentos, si te fijas en este video que estás viendo ahora mismo, no estoy cortando prácticamente nada, porque yo ya, digamos, tengo muchos años de experiencia en las cuales puedo basarme para no equivocarme tanto al estar hablando. Pero yo sé que muchos de los que me están viendo, están viendo este video porque están empezando o quieren comenzar. Y esta es una base muy grande, hablen por tramos, miren el video cómo está compuesto. Un tramo aquí, otro tramo aquí, de hecho, si lo están viendo, otro tramo aquí, otro tramo aquí, otro tramo aquí y otro tramo aquí. Y así puedes decir una idea, parar, pensar un poquito, decir otra idea, parar, pensar otro poquito, decir otra idea. Y así vas enfocando perfectamente todas las ideas en tu video. Conozco mucha gente que se la pasa hablando, 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 hablando y las ideas las manda por los cielos y es como que wow, ya hablé bien mucho y tienes al espectador como bien lleno de información y no sabes qué onda. Y eso no está chido. Entonces, bueno, eso es súper importante cuando tú hagas un video, hagas, digamos, por secciones, por ideas. Aquí en estos momentos vamos a ver cómo está mi idea. La voy a terminar aquí en la carrera y qué es lo que principalmente me apasiona sobre ella. Ok, aquí estos son los cortes que yo siempre utilizo. S para cortar, esto me encanta. Por ejemplo, en Premiere, que se supone que es más profesional, tienes que buscar aquí la herramienta de cortar, seleccionarla y luego ir a cortar. Y se me hace súper tedioso. No sé, creo que hay un atajo para cortar, esperemos que sí. Pero aquí en Sony Vegas está súper sencillo porque es la S. Así de sencillo, presionas la S y ya cortaste el video. Entonces, una vez que lo cortaste, vamos a... Se fijan que tengo seleccionado el video amarillo. Agarro el video amarillo y lo empiezo a cortar. Y miren que aquí empiezan otra vez los picos de mi audio. Entonces, como aquí empiezan los picos de mi audio, simplemente pego. En Premiere, simplemente pegas y los cortes son así. Miren, aciona sobre ella. En lo personal, pues está bien, son cortes buenos. Pero en Sony Vegas tenemos la gran ventaja de que, de una manera sencilla, esto también se puede hacer en Premiere. Acabo de recalcarlo. Pero aquí en Sony Vegas es todavía más fácil. Simplemente agarro mi clip amarillo que está seleccionado y lo arrastro. Y automáticamente se fusiona con el otro clip. ¿Se dan cuenta cómo es que se fusiona? Se fusiona con el otro clip y ya hace un desvanecimiento bien bonito. Fíjense, sobre ella. En lo personal, bueno, aquí no se vio porque lo tengo a una calidad alta aquí. Pero miren el desvanecimiento aquí, sobre ella. En lo personal, me alcanzaron a ver ese desvanecimiento. Cuando sean tomas diferentes, esta toma es muy igual, por eso casi no se alcanza a notar. Pero cuando sean tomas, digamos, en otro ángulo o así, el desvanecimiento, en lo personal, se ve bien hermoso. Pero bueno, esa es una táctica que yo utilizo mucho y lo han visto en mis videos. Incluso en este seguramente al principio lo vieron. Y bueno, ahora, algo que yo hago para que el video sea más dinámico y se vea como un poquito más entretenido, entre muchas comillas. Porque digamos, si tú no tienes otro material para meterle a tu video, yo utilizo mucho el acercamiento lento y suave. Eso es muy importante, que sea lento y suave. ¿Cómo hago esto? Por ejemplo, este clip, estamos viendo que dura aproximadamente, ¿qué te digo? 10 segundos, por ejemplo. Más o menos es el tamaño de los clips que tiene que durar. Ahora vamos a darle aquí a la panoramización. Y lo que yo hago es me posiciono al final del clip, hago un acercamiento a mi cara. Y una vez que ya estoy en mi cara, aquí le doy clic derecho y le pongo suave. Si se fijan, esta cosita ya me cambió un poquito de color. Ya está como más azulita. Ahí está, se ve más azulita. Y por tanto, al momento que yo vea mi video, fíjense lo que pasa. Hola, ¿cómo están? Yo soy Edwin Miguel Martín González. Tengo 21 años. Y el día de hoy te voy a contar un poquito sobre mi experiencia en la carrera y qué es lo que... Ven, ahora se dan cuenta que se ve súper bien como si tu cámara estuviera acercándose poco a poquito y se ve un efecto muy bueno, muy profesional, que a mí en lo personal me gusta mucho. Lo que también pueden hacer es, por ejemplo, este es el acercamiento máximo que yo le hice. Yo mi punto de acercamiento máximo lo pongo a la mitad, por ejemplo aquí o incluso más para acá. Me pongo, digamos, aquí y lo vuelvo a hacer para afuera. Luego me pongo otra vez por aquí y lo vuelvo a hacer para adentro. Esto es el tiempo. Como están viendo, son los segundos. Y luego me vuelvo a poner por aquí y lo hago, digamos, a su tamaño completo. Pueden darle clic derecho, restaurar. No más que no se les va a poner suave, entonces tienen que volver a ponerlo suave. Y listo. Y vean cómo queda de bonito, fíjense. Hola, ¿cómo están? Yo soy Edwin Miguel Martín González. Tengo 21 años y el día de hoy te voy a contar un poquito sobre mi experiencia en la carrera y qué es lo que principalmente me apasiona sobre ella. En lo personal me inclino un poco. ¿Vieron qué bonito? Así ustedes pueden hacerlo de una manera súper, súper sencilla y sin complicarse tanto la vida. Y así es como yo empiezo a editar. Simplemente hago un corte aquí, cierro esto, vuelvo a poner esto por aquí. Luego hago otro corte aquí, cierro esto. A ver, esperemos que mi Sony Vegas no explote porque estoy grabando. Y ponemos esto por aquí. A ver, lo acercamos un poquito más. Y así sucesivamente hasta terminar con el video. Una vez que ya terminamos con el video, de hecho me falta ya nomás esto que están viendo aquí, este clip. Es un clip erróneo, entonces lo voy a borrar. Y vamos a ponerlo, digamos, por aquí. Una vez que ya lo tenemos aquí para ya concluir el video, vamos a seleccionar todo lo que queremos que se renderice, que va a ser desde este punto amarillo que estoy poniendo hasta este otro punto amarillo. Vamos a darle a renderizar. Y te digo, si tienes la versión más nueva de Vegas y si tienes una tarjeta gráfica de NVIDIA, te recomiendo este codificador llamado Magix. Este Magix va a hacer que el video se renderice de una manera brutalmente rápida. De hecho, voy a intentar a mostrárselos. Le voy a poner cualquier nombre. Le voy a dar renderizar. Y miren la velocidad con la que se renderiza. Ustedes lo están viendo. Vean esa velocidad. Es increíble y de verdad me facilita muchísimo el trabajo. Pero bueno, esta es la manera más sencilla de editar. Obviamente, déjenlo cancelo. Obviamente me faltó ponerle música, pero bueno, eso ya es muy a su gusto. Yo simplemente le pongo mi musiquita aquí y voy regulando. Por ejemplo, este es un video. Entonces elimino el video de aquí. Le dejo solo la música. Y voy dejando más o menos donde quiero los drops y todo esto. Y obviamente la música tiene que estar más bajo que tu audio del video. Por tanto, tienes que empezar a bajar un poquito más. Que los picos se vean más grandes los de tu voz que los del audio de la música. Y ya quedará más o menos. Yo soy Edwin Miguel Martín González. Tengo 21 años. Siguen bajando. Si ya no alcanzan a bajar aquí, bajan acá. Principalmente me apasiona sobre ella. En lo personal me inclino un poco más. ¿Vieron? Cuando ya se te queda muy corta la línea, pues lo bajas por este lado. Que no sé si lo estén viendo. No, no lo están viendo. Directamente me voy a poner aquí para que lo vean en el escritorio. Lo voy bajando por aquí. Si, por ejemplo, ya no puedo alcanzar la línea que ya está muy chiquitita aquí para bajar el volumen. Pues lo bajo desde por acá. Tú puedes bajarlo desde donde se te antoje. No hay problema. Y una vez que ya lo tenemos ahí, pues ya quedaría, digamos. Ya quedaría listo lo que viene a ser el videografía. Y la videografía en la carrera de comunicación es algo que a mí me gusta hacer mucho. Y pues bueno, esto ha sido todo, gente. Espero que te haya gustado. Espero que haya sido de tu agrado y hayas aprendido algo. Como te digo, este video va a ser la versión básica del programa de edición. Va a haber otros dos videos de esta serie, digamos. Que va a ser la versión media. La versión avanzada. Y digamos que la versión ya más difícil, la que te puede dar los resultados que te mostré al principio. Entonces, pues nada. Espero que si es apoyado este tipo de videos, te lo puedo seguir mostrando. No sé qué título le habré puesto, pero bueno. Gracias por haber visto este video. Yo soy Seruno. Y nos estamos viendo hasta una próxima ocasión. Cuídate muchísimo. Adiós. 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 Adiós.